¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a reconocer la realidad aplicando los sistemas de medición y sus relaciones matemáticas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer las herramientas que la física ofrece en el planteamiento, investigación, modelación y solución de problemas reales relacionados con los sistemas de medición. 1. Predecir los acontecimientos reales cotidianos, implementando las unidades de medición de la longitud, la masa y el tiempo, y las relaciones entre sus unidades, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y potencia. 2. Reconocer la medición como parámetro para determinar cantidades. 3. Obtener datos de vivencias cotidianas en la solución de problemas reales, aplicando los fundamentos de cantidades escalares y vectoriales. 4. Manejar los factores de conversión de unidades entre los sistemas inglés y americano. 5. Aplicar los métodos de notación científica en la medición de cantidades límite. 6. Determinar el análisis dimensional de las unidades de medición. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina descubriendo el globo terráqueo y la segunda midiendo mi mundo real. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Medir y contar han sido y son una de las actividades matemáticas más comunes en la historia del hombre moderno y una de las herramientas más importantes en el lenguaje matemático de la física. Según el matemático griego Pitágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, es el centro del universo. Medir es casi una condición natural del hombre que consiste en una observación controlada y sensorial de propiedades o aspectos observables en un cuerpo o una situación real, susceptibles de comparación con otro llamado patrón de medición. Se trata entonces de compararla con una cantidad de referencia de la misma naturaleza de manera empírica, porque se basa en la experimentación, y objetiva por ser independiente del observador para luego poder llevar dicha propiedad a la cuantificación y operabilidad del sistema numérico, por medio de modelos de unidades establecidos y normalizados llamados sistemas de medición. El físico inglés Kelvin consideraba que solo puede ser satisfactorio para nuestro conocimiento si somos capaces de expresarlo mediante números. Los sistemas de medición más utilizados son el sistema americano MKS, metro, kilogramo, segundo, y el sistema inglés, pies o pulgadas, libras, segundo, que nos permiten realizar operaciones de conversión de unidades y en notación científica entre las magnitudes de longitud, espacio, tiempo y sus unidades derivadas de estas, mediante las teorías de sus máximos representantes, Isaac Newton y Galileo Galilei. El propósito de esta unidad didáctica es estimular la capacidad de análisis suficiente para observar la realidad física como un sistema de propiedades o atributos físicos, observables, medibles y contables, de llevar una apropiada o característica física de un cuerpo o situación determinada a la comparación real con una unidad de medida establecida y normalizada, de expresar cada propiedad o atributo físico en forma lógica y numérica, y así poder cuantificar dichas propiedades en cantidades reales. Para la unidad didáctica, esta capacidad es muy importante y útil para la comprensión de la realidad, su relación con la física y su aplicación en la cotidianidad de lo natural y social. La unidad didáctica comienza con una introducción sobre los orígenes y la historia de la física, y una reflexión sobre los aportes de los padres de la física clásica y su importancia en la evolución tecnológica e industrial. Propone también conceptualizar las definiciones y modelos matemáticos necesarios para la comprensión de fenómenos reales físicos por medio de escenas interactivas y actividades de autoaprendizaje y autoevaluación.